Un cordial saludo a todos y todas. El día de hoy trabajaremos con el nivel de rítmica número 11, correspondiente al método de teoría y solfeo y entrenamiento auditivo del profesor Jorge Augusto Sánchez. El nivel número 11 de rítmica va a estar constituido por la fórmula rítmica integrada por una negra con puntillo acompañado de dos semicorcheas. En cierta manera, este grupo rítmico nos va a recordar un poquito a lo que es la negra con puntillo acompañado de una corchea. Una negra con puntillo acompañado por una corchea va a sonar de esta manera. Tres y ta, ta. Lo recordamos otra vez. Ta, ta. Entonces, cuando nosotros veamos una negra con puntillo acompañada por dos semicorcheas, es como si estuviésemos haciendo lo mismo, solo que en vez de hacer una corchea, vamos a hacer dos sonidos en el mismo espacio donde hacíamos la corchea. Entonces, sonará de esta manera. Si repitiéramos esta fórmula rítmica tres veces sonaría de esta manera. Ahora, vamos a proceder a hacer este ejercicio combinando esa fórmula rítmica del nivel 11 con otras que ya anteriormente hemos practicado. Tres y ta, 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 ta. Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Preparados? 3 y... De esta manera terminamos este tutorial del nivel de rítmica número 11. Recordemos que con este video podemos repasar una y otra vez, volver, ponerlo varias veces en la parte que más se nos dificulta para que así podamos sacarle el mayor provecho a este recurso. No olviden suscribirse si no lo han hecho y darle a la campanita para estar al día con los nuevos videos y darle like si les ha gustado este video. Hasta luego. Chau chau.